hola es un gusto saludarlos saludarlas bienvenidos de nuevo a razón pública hoy vamos a hablar de dos temas de alguna manera relacionados la disminución de la jornada laboral en colombia que entró en vigencia y la reforma laboral que no alcanzó a avanzar mucho en la pasada legislatura puede saludar a mis invitadas juliana morad ella es abogada y filósofa de la universidad javeriana magíster en políticas públicas de la universidad de los andes y doctorando en economía de la universidad javeriana es profesora del departamento de derecho laboral líder del grupo de investigación de estudios en derecho laboral y seguridad social y co-directora del observatorio laboral de la universidad javeriana bienvenida doctora juliana muchísimas gracias es un gusto estar acá con ustedes conversando sobre dos temas creo muy importantes en este momento para el mundo laboral y qué bueno que además regresa a este espacio y paula ríos es economista de la universidad externado y magíster en economía de la universidad de tilburg es profesora de la facultad de economía de la universidad externado de colombia bienvenida otra paula bueno un gusto estar en este espacio gracias con les decía entonces entró en vigencia la disminución de la jornada laboral pero aquí conviene hacer una aclaración de tipo didáctico y pedagógico esto no tiene nada que ver con la reforma laboral ni es una decisión del actual gobierno precisamente la doctora juliana escribe en el más reciente número de razón pública un artículo sobre este mismo tema sobre si la disminución o no de la jornada laboral aumentará la productividad pero entonces juliana hagamos este esta notación pedagógica de dónde viene y para dónde va la disminución de la jornada laboral bueno la disminución de la jornada laboral yo creo que se puede abordar de diferentes puntos de vista desde el contenido netamente jurídico pero también desde el contexto en el que se plantea y yo creo que ahí es muy interesante y podemos tener muchos más elementos de análisis y es creo que todos han escuchado que colombia es de los países menos productivos en comparación por ejemplo con los países de la ocde y somos los países que de los países que más trabajan e incluso los que más madrugan entonces esto es supremamente interesante porque ya este contexto nos plantea la pregunta ya nos lleva ya nos insinúa una pregunta transversal que está detrás de este contexto y es el número de horas de trabajo tiene que ver con la productividad o no y parece que la realidad colombiana nos está mostrando no trabajamos mucho pero no somos tan productivos entonces yo creo que eso es un elemento interesante de de debate y análisis y es dialogar esta propuesta se sitúa en este en esta situación en este contexto social que estoy diciendo y nos lleva a preguntarnos qué hace más productivo un país y que lo hace menos productivo y eso resulta pues muy complejo hay muchas variables económicas que atraviesan la productividad en el mercado laboral y sobre la segunda parte de tu pregunta a dónde va esta es una medida que se hace o que se adopta de manera progresiva empieza a haber una disminución no inmediata sino que va sucediendo a lo largo del tiempo este año la disminución es a 47 horas semanales venimos de 48 horas semanales ahora pasamos a 47 a partir del 15 de julio el 20 24 va a ser de 46 horas luego a pasar 15 de julio el 20 25 44 horas y finalmente el 15 de julio el 20 26 42 horas y va a quedar quieta digamos la reducción con otros cambios jurídicos que se van a presentar entonces esta es una ley de el 20 21 exactamente es una ley del 20 21 por eso quería hacer de hacer esa precisión en cuanto a que no es una decisión de ese gobierno ni forma parte de una algo que haya recientemente aprobado el congreso de la república ahora usted me decía en lo que conversábamos previamente y mirando unas cifras que allí de pronto alguna realidad diferente con respecto a si los colombianos si trabajan en realidad tantas horas como se dice o que dicen las estadísticas listo bueno pues tomando la información de la gran encuesta integrada hogares que es la encuesta que produce el danio para informarnos mensualmente sobre la tasa de desempleo allí si tomamos los datos del 2022 en promedio si uno toma todos los trabajadores aquí tengo los datos para leerlos como con exactitud pero si uno toma todo el total de todos los trabajadores en promedio trabajan 44.7 horas semanales pero pues esto difiere dependiendo del tipo de trabajador entonces quienes trabajan en el sector privado son de los que trabajan más obras y en promedio trabajan 48 horas semanales mientras los empleados públicos trabajan alrededor de 46.6 horas semanales y los trabajadores cuenta propia que conforman una gran parte de los trabajadores en colombia trabajan 41.6 horas entonces también hay que aclarar que esta ley daría generaría un impacto sobre los empleadores del sector privado y también tiene algunas excepciones no todos los trabajadores del sector privado y también hay que anotar que es importante entender que dependiendo del sector económico también vamos a tener dinámicas diferentes entonces también hay unos sectores económicos como los del transporte el comercio que además es un sector que cobija a varios trabajadores en colombia también son de los sectores que trabajan más horas pero hay sectores más como algunos de servicios que requieren menos en promedio no trabajan tantas horas ya miran ya miraríamos enseguida entonces los efectos que puede tener esta decisión sobre cada uno de los sectores pero antes paula quiero comentar usted decía que hay algo de desinformación también en cuanto a la venta de esta información de la cantidad de horas que trabajan los colombianos si de acuerdo pues en el día de ayer estuve viendo un vídeo desde la página del ministerio de trabajo y en una en un pronunciamiento del presidente él mencionó que los trabajadores trabajan 60 horas no entonces creo que es un pues hubo un número muy inflado y muy alejado de la realidad no tanto estos promedios que les comentaba incluso el sector transporte que es el sector en donde se registró en durante el 2022 con mayor número de horas el promedio fueron 42 52 horas perdón entonces ni siquiera está cercano a 60 horas de manera que es importante entender que realmente está el número de horas trabajadas promedio está muy cerca de la de esa regulación de las 48 horas y además que obviamente si hacemos comparación es cierto lo que mencionaba juliana en términos de comparaciones internacionales que efectivamente entre los países de la orden o entre el total de todos los países en el mundo somos de los que trabajan más horas entonces sí hay que entender también esas tendencias pero también con los datos sí que realmente retratan lo que está pasando en la realidad ahora juliana estamos entonces de acuerdo quizás en que no es tanto como se dice que al disminuir la la jornada laboral pues va a haber una disminución inmensa en las en las horas trabajadas por los colombianos es tal vez ahí sí exageración en cuanto a ese número de horas bueno me parecieron me parece súper interesante en los datos que estaba presentando paola y creo que hay yo quisiera agregar un análisis adicional y esto también empezaría a casarnos con el segundo punto que que tú nos invitaste hoy a conversar que es el proyecto de reforma o lo que se soñaría fuese un proyecto una reforma a la legislación laboral y es en la informalidad o los cuentapropistas bueno que hay tocaría definir que estamos entendiendo por informalidad pero ya vemos cuentapropistas para ser mucho más ajustados trabajan 41 horas y esta reforma sólo aplica a los que tienen un contrato de trabajo dependiente que son digamos un grupo privilegiado en la realidad de nuestro país entonces eso me parece importante resaltar y es esto es un beneficio si empezamos a ver las cosas positivas que sin embargo hacer para un grupo selecto en colombia donde tenemos unos altos niveles de informalidad e incluso en zonas escandalosas quisiera como agregar ese elemento de análisis con lo que a partir de las cifras me parece sin embargo interesante que en el sector privado si sean 48 horas porque esto si entonces va a impactar a los empleadores del sector privado tal vez no de una manera tan dramática pero si va a generar algunos cambios y un análisis de costos que tienen que hacer los empleadores del sector privado en donde si hay un promedio de 48 horas que ahorita va a tratar traducirse en 47 horas los primeros análisis que se empiezan a presentar en este punto es que el valor hora va a ser mucho más costoso porque el salario ya no se va a dividir entre 48 horas sino entre 47 horas y esto va a incrementar la base el salario hora base al momento de liquidar las prestaciones sociales adicionales o más bien las a creencias laborales no prestaciones sociales sino a creencias laborales como por ejemplo hora extra y recargos entonces al ser la base hora que es la que se usa para calcular estos recargos pues vamos a tener un incremento importante y esto es lo que han presentado algunos análisis se han presentado algunos análisis desde algunos gremios pero bueno quisiera creo que me desvía la pregunta pero no ya estamos viendo y nos estamos entonces hay un promedio de 48 para el sector privado vamos a bajar en el primer año ya arranca 47 en el segundo va a bajar a 46 hasta llegar a 42 y ahí entonces es claro que que paulatinamente si va a haber un impacto ahora dentro de la reforma laboral también estaba incluida o estaba incluida una disminución de la jornada laboral estaríamos redundando de alguna manera o no ahí les cambia si de pronto bueno creo que voy a nada es mejor aquí para para mencionar el detalle jurídico pero lo que presentaba la reforma era un aumento en los costos de esas horas extras por ejemplo las dominicales o en los horarios festivos entonces esto aunado con que se va a reducir la jornada y también el horario en el que se va a conseguir si el trabajo recuerdo recuerdo juliana cuando hicimos el programa de reforma laboral que decíamos cómo completar compatibilizar lo que está en la en la reforma con lo que ya existe en esta ley del 2021 de disminución de la jornada laboral cómo hacerlo compatible pues creo que el enfoque de paola está preciso yo creo que ahí es por donde uno yo también abordaría eso ese análisis que estás o esta pregunta que nos estás haciendo desde ese punto los cambios que proponía la propuesta el proyecto perdón la redundancia proyecto de gobierno en la primera legislatura que pues finalmente no se convirtió en ley era una modificación en el recargo nocturno al modificar cuando comenzaba la jornada nocturna y un recargo en dominical no hablaba de hora extra entonces pero sin embargo son costos adicionales entonces el cambio que tenía actualmente jornada nocturna seis de la tarde perdón nueve de la noche no pasaban las seis de la tarde finalmente la última la última el último el último documento que se estaba discutiendo estaba hablando de siete de la noche pero pues había un cambio de nueve a siete eso significa que desde las siete de la noche yo ya empezaba a pagar el recargo nocturno y el dominical o el trabajo en día festivo pasaba a ser del 100% actualmente el recargo por dominical o festivo está en el 75% y ellos lo proponían de en un 100% no hablaba de jornada extra no hablaba perdón de trabajo suplementario por horas extras pero por supuesto hora extra recargo nocturno y recargo dominical o día festivo son costos laborales adicionales que pues merecen un un análisis cuidadoso bueno y no no pretendo enredar mucho más ni a mis invitadas y mucho menos a los que nos siguen volvamos al tema de el efecto que puede tener la disminución de la jornada laboral sobre el empleo si disminuye la generación de empleo o no la disminuye hola o por el contrario va a tener más oportunidades de que se generen puestos de trabajo que considera paula y después juliana listo bueno pues esto si puede generar para ciertos sectores nuevamente no todos los sectores económicos funcionan igual entonces si ponemos por ejemplo el sector comercio que es un sector que afecta abarca un porcentaje importante de trabajadores de los principales sectores que generan empleo en el país digamos que si va a tener un impacto en el aumento de los costos laborales y esto se puede traducir de muchas maneras algo positivo digamos de ésta de esta ley es que va a ser un cambio gradual cierto no es que de la noche a la mañana horas y los empleadores pueden tener cierto grado de adaptabilidad a esa medida no entonces puede que muchos tengan la posibilidad de aumentar la productividad de sus trabajadores generando diferentes estrategias como implementar herramientas tecnológicas e implementar no sé estrategias también de seguimiento o de gerencia que permitan aumentar la productividad productividad y que digamos que ese recorte en el tiempo no afecte en las cantidades de productos o servicios que trae o produce la empresa entonces ahí puede haber como una opción no para otras por otros sectores va a ser más complicado generar esos aumentos de productividad tan fáciles y puede que esos costos se vean representados en mayores precios de los bienes y servicios o puede que las empresas reduzcan sus ganancias dado ese aumento en los costos laborales entonces es complejo entender cuál efecto va a ser más grande que otro hay que entender cuáles son los sectores que más se van a ver afectados con esta medida y también su capacidad de respuesta a ese aumento de productividad que sería como el mejor escenario que se buscaría con esta reforma y que no pues no impacte en la generación de empleo ahora si una empresa ya va a tener un trabajador no trabajando 48 horas sino 47 o 46 hasta llegar a 42 contratar a otro trabajador para esas horas que ya no va a ocupar el trabajador que tenía es decir se habrá la posibilidad de que haya empleo entonces para más trabajadores porque por lo visto en el artículo de juliana ya dice que el efecto puede ser paradójico y que no de pronto no tan positivo yo creo que aquí pueden haber como múltiples escenarios pueden haber como muchas posibilidades esta podría ser eventualmente una posibilidad yo creo que ahí planteando como algunos algunas situaciones potenciales que podría incentivar esta medida serían las siguientes entonces pueden haber empresas empleadores que puedan reducir a 47 horas sin necesidad de afectar el nivel productivo o sea puedo perfectamente 47 horas reduzco y puedo seguir manteniendo mi mismo nivel de producción pero pueden haber otras que sí necesitan 48 horas en cuyo caso si va a implicar necesariamente un costo adicional porque este costo esta hora adicional ya se tendrá que pagar con el recargo de hora extra entonces ahí vamos a tener un incremento potencial lo que yo planteaba es posiblemente lo que pueda generarse es que para evitar el pago de la hora extra yo contrato a alguien adicional por ejemplo a tiempo parcial sin embargo estos son ejemplos puede generarse un escenario de empleo pero por supuesto tendría que analizarse la posibilidad que tenga el empleador eso va a ser un análisis de costo beneficio que tendrán que hacer las empresas pago la hora extra o contrato a alguien a tiempo parcial por una hora que no me genera el recargo de hora extra o sea pueden ser opciones que tendrán que contemplar las empresas pero lo que sí es cierto es que este análisis se hace de cara a costos adicionales que se le esté imponiendo al empresariado se puede tener infinidad de siempre siempre costos pero igual también desde otra óptica puede ser es la oportunidad de que haya trabajo una hora dos horas tres horas para para alguien más pero me pregunto también y desde desde la economía y mirando un poco el mercado paula en las condiciones de nuestro país será que esos trabajadores a los que les va quedando ya una hora más libre luego dos luego tres luego cuatro las usarán realmente en descanso en vida familiar en recreación o trabajarán otro ratico más en otra parte si es necesario bueno pues yo creo que hubo un cambio importante durante la pandemia y eso lo hemos visto también en lo que ha sucedido en otros países con respecto a cómo cambió el número de horas trabajadas después de la pandemia los trabajadores han cambiado un poco la perspectiva y están valorando más la flexibilidad y el tiempo en familia y es probable que esas horas adicionales las puedan invertir mejor en su tiempo en familia o invirtiendo en su educación por ejemplo entonces sí es probable que que podamos ver esas bondades de esa reducción en la jornada y también hay que acompañarla de otras como de otras medidas no por ejemplo el tráfico en Bogotá es un caos entonces igual las personas siguen perdiendo muchísimo tiempo de desplazamiento entonces pues si requerimos otras políticas complementarias realmente vamos a generar mayores beneficios para los trabajadores y eso también puede aumentar la productividad si las personas están menos estresadas pierden menos tiempo tienen mayor tiempo para disfrutar con su familia o hacer otras actividades pues eso también puede tener efectos positivos en la productividad en general del país y eso es como un poco a lo que va esa medida que así sea porque esta ley fue hecha en 2021 para unas condiciones y para una legislación laboral una legislación laboral que ahora pretende modificarse con el proyecto de reforma que se presentó en la anterior legislatura que no avanzó pero que ahora el gobierno va a volver a intentar entonces aquí sí aquí sí se cruzan estos dos elementos miremos esa rápidamente hasta donde se pueda rápidamente ese proyecto de reforma laboral ese es un proyecto seguimos pensando así que cierra las oportunidades para la generación de nuevos puestos de trabajo y se concentra básicamente en quienes ya pueden tener empleo para que lo puedan conservar Juliana yo creo que sí yo creo que esa fue una de las grandes críticas que se le hizo al proyecto de reforma salvo en el campo creo que en el campo sí tiene unas medidas muy interesantes para promover la formalización sobre todo y el tránsito a contratos de trabajo pero fundamentalmente si uno se pone a ver este proyecto entonces las diversas medidas estaban destinadas a generar mayores ingresos para los trabajadores que ya tenían un contrato de trabajo y también generar una estabilidad laboral para quienes tuviesen ya un contrato de trabajo y yo creo que esto pues mereció reproches muy importantes y reproches además muy creo que la palabra no es técnico me parece que esa palabra no no es suficiente digamos fundamentados de diferentes sectores y es pensemos cómo es el mercado laboral colombiano cuáles son las necesidades prioritarias del mercado laboral colombiano y preguntémonos si desde esas necesidades con la evidencia existente con los datos existentes lo que necesitamos son mayores salarios de los que ya tienen un contrato de trabajo y estabilidad laboral de quienes ya gozan de un contrato de trabajo y ahí la respuesta muy clara desde muchos sectores y también fundamentada fue no definitivamente lo que necesita Colombia es atender la informalidad atender el desempleo que además es de los más altos de la región y la informalidad realmente es un tema muy escandaloso en nuestro país nosotros en su momento y en este momento también para la segunda legislatura desde el observatorio laboral hicimos nuevamente un análisis y las tasas de informalidad en las grandes ciudades en las cinco principales ciudades son del 40 y después empiezan 60 y llegan a la ruralidad hasta el 85% entonces yo creo que esta sería como una aproximación muy inicial a esta propuesta que no está que no existe que fue la legislatura pasada Sí, ¿cómo la veía usted ¿cómo veía usted esa propuesta, Paula? ¿Ese proyecto, Tess? Sí, bueno de acuerdo con lo que menciona Juliana en donde muchas de las propuestas giraban alrededor de mejorar las condiciones de los trabajadores formales y que poco se miraba a las personas que están hoy en el desempleo o en la informalidad entonces creo que como Estado debemos pensarnos más en beneficiar a quienes son más vulnerables y como mejoramos esos indicadores primero que mejorar otras hay que darle prioridad a ese tipo de medidas entonces yo creo que muchas de las discusiones y muchos de los reparos desde el sector privado iban hacia el aumento de los costos laborales y pues eso realmente tiene un impacto en la generación de empleo formal porque muchas porque aquí puede que se siga generando nuevas plazas de trabajo pero va a ser menos atractivo que las empresas se formalicen entonces pues yo creo que hay otro tipo de medidas que pueden aliviar las problemáticas del mercado de trabajo como nos pensamos esa estabilidad laboral sin que esa estabilidad laboral garantizada netamente por el sector privado sino como de pronto repartimos esas cargas como sociedad hacemos seguros de desempleo que sean más acordes a nuestra realidad fomentamos el empleo a través de otras iniciativas entonces yo creo que ese fue la principal el principal problema de la reforma que su atención la giraba hacia el mejoramiento de las condiciones laborales de quien hoy en el mercado de trabajo gozan de mejores ingresos y de mejores condiciones que obviamente siempre es mejor si tenemos mejores condiciones laborales y es verdad pero no puede ser con el costo de no de no generar más empleos formales entonces con el aumento de los costos que ustedes mencionan que va a traer esa disminución de la jornada laboral sumados a a los aumentos que podría llegar a tener esos costos también por la reforma laboral pregunto entonces y voy con Juliana en este momento y mirando también el el ambiente que hubo en los debates que se alcanzaron a dar en la pasada legislatura ¿qué le ven? ¿qué futuro le ven a la reforma laboral? Juliana yo tengo me parece primero creo que está en un terreno muy político y la política es supremamente volátil dinámica entonces es muy difícil también plantear escenarios más aún cuando tenemos ahora una circunstancia política particular muy importante y son las elecciones territoriales esto va seguramente impactar las decisiones que se tomen desde el gobierno y desde diferentes partidos y desde diferentes congresistas de cara a presentar una reforma laboral yo creo que es necesaria y estamos en un momento más allá de las críticas que mereció en la primera legislatura la manera como se entablaron las conversaciones y los diálogos sobre la reforma pero estamos en un gobierno que le ha apostado al menos como objetivo general transformaciones sociales no sé si después tengamos un gobierno comprometido con reformas sociales necesarias como por ejemplo la pensional y una reforma que no sea el código sustantivo del trabajo sino una reforma al mercado laboral entonces yo creo que ojalá el país pueda aprovechar este momento político más allá de los encuentros además necesarios deseables en una democracia pero estamos en un momento en un gobierno que se ha comprometido con cambios no sabemos si se vaya a presentar nuevamente entonces dentro de esto yo creo que coherente con el gobierno debería volverse a presentar una reforma laboral pero aprendiendo de los errores de la primera legislatura pensando en las necesidades del mercado laboral reales y sobre todo dándole lugar a un diálogo de interlocutores muy válidos que suceden en la primera legislatura porque los interlocutores se tomaron muy en serio el proyecto de reforma laboral y ya los argumentos que presentaba la oposición eran muy técnicos pero bueno yo creería que es coherente con la filosofía del gobierno pero ojalá se aprendan de los errores de la primera legislatura y una cuñita el gobierno si se tomó tan en serio las observaciones ¿cómo se las tomaron? ¿quiénes las elaboraron? Diana pues yo tengo una sensación de que el gobierno se enfrascó en discusiones y evadió muchas inquietudes muy válidas de sectores de oposición e independientes y el diálogo se frenaba el diálogo no tenía interlocución entonces es la sensación que tuvieron muchos opositores y es no nos escucharon no nos escucharon y esto es interesante y darle lugar también a este reclamo y tomarlo en serio me parece muy importante nuevamente en una democracia y en un gobierno que ha dado lugar a diablo Correcto ¿y cómo lo ve ¿cómo lo ve Paola? ese panorama Sí, bueno pues es muy especulativo lo que puedo decir porque realmente como no se ha presentado nuevamente un nuevo proyecto Bueno, pero más o menos según cómo se comportó el gobierno y las fuerzas uno puede saber en el desayuno cómo va a ser el almuerzo más o menos ¿no? Pues realmente desde que se anunció la reforma digamos que el gobierno estaba muy enfrascado en revivir los beneficios que perdieron los trabajadores con la ley 789-2002 y eso se traduce básicamente en algunas de las medidas que hemos hablado sobre el recargo nocturno el recargo de festivos y comunicarles entonces yo creo que esto dado que permanentemente ha estado desde el inicio es muy probable que lo vuelvan a sacar lo que se ha hecho dentro de las discusiones es de pronto cambiar un poco los parámetros es decir listo la jornada no va a ser hasta las 6 de la tarde sino hasta las 7 de la noche entonces este tipo de cosas si hay que mencionar que hubo cierto grado de de consejo bueno pues de negociación y que en algunas cosas si hubo cambios porque se sugirió de parte de otros sectores entonces yo creo que es muy probable que mantengan esas medidas porque han sido muy insistentes también en el tema referente a el sindicalismo y todas las medidas que buscan proteger promover estas asociaciones también es muy probable que se mantengan como por la línea del ministerio de trabajo y también el tema de las plataformas creo que también ha sido algo otra otra batalla que también han querido poner en la mesa el ministerio entonces también es muy probable que en este caso mantengan esas discusiones sí Juliana muchas gracias creo que Paula toca un punto dos puntos muy interesantes que son el tema de los derechos colectivos de trabajo y hay una discusión fascinante que se surtió a lo último pero no sé porque no se continuó y es el gobierno abiertamente dijo nuestras propuestas en materia colectiva en materia de derechos de asociación sindical en materia de ejercicio de la huelga son o responden más bien a las recomendaciones que obligatoriamente tiene que cumplir el país provenientes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y hay una discusión muy interesante y es cuál es la fuerza de vinculatoriedad o cuál es la fuerza vinculante de estas recomendaciones internacionales y definitivamente muchos abogados laboralistas y yo creo que ahí me incluyo y muchas personas de la Universidad Javeriana y del Observatorio Laboral dijimos las recomendaciones son recomendaciones no le podemos dar el lugar de una constitución de una ley vinculante de si hace así o si hace así y creemos que estas recomendaciones internacionales son propuestas que hace la Organización Internacional del Trabajo para que cada país las pueda ajustar de acuerdo a su contexto entonces no es que la Organización Internacional diga que hace esto y no ellos nunca proceden así ellos dicen recomendamos que teniendo el contexto se promueva la productividad por ejemplo se protejan los empleos en el sector agrario entonces ahí hay una discusión muy interesante que sería muy chévere que se pudiese y creo que ahí quedó cuando se terminó la legislatura en la parte colectiva y es hasta donde llega la obligatoriedad de estas recomendaciones y ahí yo agregaría y es hay un tema muy importante de la agenda 2030 de ahora se me olvidó de los objetivos de desarrollo sostenible donde está el trabajo decente y esto no lo contemplaron entonces hay unas recomendaciones interesantes de cara a materia colectiva pero se nos olvidan otro tipo de recomendaciones que además son de los objetivos 2030 que son transversales a las políticas nacionales en donde está la protección y el generar el mayor el mejor escenario para el crecimiento de las pymes y ahí evidentemente está la pregunta de los que les queremos imponer costos a las pymes o más bien las tratamos con esas condiciones claro pues bueno quedan aquí muchas cosas que mirar es decir mucho trabajo para alguien que está en un observatorio como este y es Juliana o para quienes están en la academia en una facultad de economía como es el caso de Paola y es si la entrada en vigencia de esta disminución de la jornada laboral va a tener efectivamente y rápidamente un efecto sobre los costos pero también de pronto algún beneficio colateral sobre el empleo si la incertidumbre misma de que las próximas condiciones laborales vayan a ser muy severas muy estrictas van a tener también un efecto sobre el empleo creo que eso es algo que ya después se podrá analizar aparte qué tanto qué tan negativo positivamente puede estar impactando el empleo toda esta agitación que hay en el en el mundo de la legislación laboral de acuerdo volveremos a hablar entonces de eso más adelante iba a decir algo Juliana no 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 entiendo que estamos concluyendo y pues muchas gracias por estos espacios muy interesantes y por supuesto siempre hay temas el mundo laboral es infinito y se está sobre todo en este momento se está transformando o está habiendo unas transformaciones muy profundas entonces seguramente nos llevará a muchos debates muchas gracias Juliana muchas gracias también a Paola las hojas de vida de nuestras invitadas aparecerán aquí al final de el programa los invitamos a suscribirse a ver los otros espacios las otras temáticas que hemos abordado aquí en Razón Pública a que nos den un me gusta si les gustó y a que estén siempre con nosotros y con la revista digital Razón Pública muchas gracias a ustedes a todos feliz tarde muchas gracias 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 chao